Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. No me he subido en ningún Ferrari, y mucho menos a esa hora, y tampoco era ni el propietario, ni el piloto, ni el copiloto de ese Ferrari. Lamentablemente la profesión más mentirosa y está muy, muy, muy desarrollada en diputados del partido Arena es justamente la del legislador que se aprovecha de su impunidad. La señora Yerana Vilma llegó a decir, al menos así lo reproduce en la página, no sé lo que dicen hoy los periódicos, que ella sabe de la trayectoria de drogadicción que tiene el señor Eduardo Critt. ¿Qué estará pensando Roberto Critt de semejante afirmación? Para que ellos asuman su función tienen que ganar. Están repartiendo el cuero y no han cazado la liebre. Exhorto al candidato de Arena para que me calle la boca. Es que él dice, ¿y yo por qué le voy a contestar a alguien que ya va para afuera? Porque soy el presidente de la República, señor Quijano, y usted quiere serlo. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a las 10.30 solo por Canal 21. Tome el control. Tome el control.